mis queridos hermanos y hermanas hoy es jueves un día muy especial para orar por la iglesia para orar por los sacerdotes para ponernos en manos del señor vamos a meditar el evangelio de san mateo capítulo 16 versos 13 al 23 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mi te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos hoy aparece un texto que al parecer ya todos sabemos conocemos hemos meditado jesús al regresar de de una de sus correrías llega allí a la región de cesarea de filipo y pregunta a sus discípulos quien dice la gente que soy yo a lo que hay muchas respuestas como las pueden haber hoy pero luego los interpela a ellos y le dice y ustedes quien dicen que soy yo y esa pregunta se hace muy personal hoy para cada uno de nosotros con nuestro nombre nos dice fulanito y la respuesta debe ser también muy personal y directa jesucristo tu para mi eres eres una fuerza eres una energía eres el señor eres dios o eres mi señor cada uno debe responderle al señor desde su conciencia desde su corazón quien es jesús para mi pero no es una pregunta que se hace un día y no se vuelve a hacer sino que como la relación con dios es una relación de amor se tiene que reiterar todos los días todos los días esta la misma pregunta y hoy para ti quien soy jesús tu para mi eres y una respuesta de amor ante una pregunta de amor ante un dios que me ama pedro se adelante dice señor tu eres el mesías el hijo de dios y el señor le reconoce que esta profesión de fe es fruto de la acción del espíritu santo ya la palabra de dios nos va a decir que nadie puede decir jesús es el señor si no es por la fuerza del espíritu por tanto tenemos que abrirnos a la acción del espíritu para profesar no solamente con nuestros labios con nuestra razón sino con nuestro sentimiento que jesús es el señor es el hijo de dios es mi señor mi salvador a quien yo acojo en mi corazón y por el cual estoy dispuesto a darlo todo como pedro se deja iluminar y confiesa que jesús es el señor entonces el señor establece allí la iglesia y pone a pedro como cabeza visible hoy francisco pero también nos pone a nosotros a cada uno de ustedes en su casa papá mamá lo pone como cabeza de esa iglesia doméstica y es necesario que los que tenemos autoridad en el pueblo un docente un catequista un sacerdote un padre de familia tenemos el deber de profesar con nuestros labios y con nuestro corazón que jesús es el señor de esa manera confirmaremos a nuestros hermanos transmitiremos la fe esa fe que tiene que ser transmitida de padres a hijos y así de generación en generación ¿cuál es el problema hoy? la fe está entrando en crisis porque el hombre ya no responde a Dios y el hombre ya no transmite esa fe o si transmite una fe es una fe doctrinal no es una fe experiencial Dios quiere que transmitamos esa experiencia de fe experiencia de amor mis hermanos profesar la fe no significa que no tengamos la tentación de actuar como Pedro al final señor yo no lo voy a permitir que tú des la vida a veces aún teniendo fe nos entra la tentación de hacer la vida y unos planes de acuerdo a nosotros y no a Dios por eso el hombre de fe se mantiene continuamente en diálogo con Dios en oración y quiero pedirles hoy que como hombres y mujeres de fe oremos para que nuestra fe sea cimentada sobre roca sea fortalecida cada día y para que podamos transmitir esta experiencia a otros hermanos esa es la gran tarea ahora di conmigo gracias señor por la fe que me regalas yo te pido que me vacíes de mí y me llenes de ti y me hagas un don para ti y para mis hermanos imploro a Dios una bendición abundante para cada uno de ustedes y sus familias que Dios y que la Santísima Virgen María nos acompañen en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración y el Espíritu Santo